Buenas tardes Ando con una cruda Oigan pues bienvenidos Una nueva, ¿un qué? ¿Cómo digo? Una semana más, un vlog más Este, ya me metí a bañar Fíjense que ando cruda, pero cruda Nada más de que me duele un poquito la cabeza Y pues ya me metí a bañar Traigo como que actitud, todavía ando a baile y baile No manchen, ayer baile Como nunca en mi vida había bailado, neta O sea Hasta el sol Pero estoy bien cansada Mis piernas, mis dedos O sea, los traigo hinchados De hecho, pues también por el alcohol Pero, no sé Me duelen bien feo Pero bueno, hoy es domingo Ayer salí con mis amigos Ay no Viboreamos como nunca Y no, 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 no Súper genial que nos la pasemos Este, pero bueno Ya es domingo Hoy es el día del Super Bowl Pero hoy nos vamos a juntar En mi casa Bueno, en la casa de mi mamá La familia Porque vamos a festejar Los cumpleaños de la Kiki De la mamá Cés Y de Abby Entonces pues sí Vamos a ir Ahorita que ahora es como La una y media Ay me desperté a las doce Con la cruda Pero ahorita ya que me bañé Como que ya me siento mejor Y estoy a tomar y tomar Agüita Porque hoy No vomita es lo bueno Pero saben que traía El olor del cabello Así a cigarro Asqueroso Ahorita el pantalón Que me puse ayer también Huele horrible El suéter que traía ayer Huele horrible Lo que sí tengo afuera Es la chamarra Para ver si se la quita Porque me quiero poner esta Pero pues si no se la quita No me la pongo Porque luego mi mamá Va a decir que Yo fumo Que sabe que Y pues no, ¿verdad? De hecho Ya les había contado eso Pero desde hace mucho tiempo Yo descubrí Que si fumaba Me daba cruda Entonces por eso Yo ya no fumo Para nada Nada, nada De hecho Ya les he dicho Que ya me da un chorro De asco el cigarro Entonces Pues no amanecí Cruda feo Pero hoy no tomé No, no, no No se imaginan Mucho Y todavía me traje Lo que quedó de la botella Cuando ando muy cruda Hasta ver el alcohol Me da asco Pero ahorita no Entonces Pues ando bien Pero bueno Ya bañadita Ya me puse cremita Ahorita me pongo más Porque siento la piel Media secona Mmm Déjenme Cambio Porque ando todavía En bata Y pues si lo que escuchan Es el calentoncito Porque está haciendo frío Y dicen que va a ser Mucho frío hoy Más del rato Entonces Luego como me voy a regresar De Morelos Porque Digo Sí Porque la Kiki se va a quedar allá Y yo mañana tengo carotinas O a lo mejor me quedo también Y me vengo temprano mañana Puede ser Bueno Este Ahorita checo Pero bueno Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Bye 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 Ay no traigo Súper Vean Si se alcanza a ver Traigo las uñas Horrendas Ahora que ya no me las Pinto ni nada Ando horrible de las manos No se les quiero enseñar Pero bueno Déjenme hacer eso Me alisto No me voy a arreglar mucho Me arregla DJI X Porque seguro va a haber foto Entonces Ahorita les Ya cuando nos vayamos Les aviso Porque me voy a ir con la Kiki Entonces pues Ya saben que con esa mujer Dice una hora Y es como dos horas después Entonces Pues sí Todavía traigo los ojos Medio rojillos Pero a lo mejor es por Por el baño Pero bueno ya Bye Oigan pues ya Ando media Todavía traigo El pantalón de la Oigan las cejas Como que cada vez Están más gruesas No sé qué le está pasando A mis cejas Que están creciendo O sea cada vez Las veo más rellenas Sin maquillar Entonces Ahora que me las maquille Siento que me las hice Muy gruesas Pero así está mi ceja O sea No es que yo La haya hecho gruesa No sé Bueno ya Ya estoy maquillada Tengo un hambre Ya son las 3 de la tarde Casi Y eso que escuchan En mi estómago Tengo mucha hambre En la madrugada Comí tacos Pero de todas formas Tengo hambre Este Y aquí Aparte Mi mamá va a hacer Pozole Ay que delicioso Y pues ya Le estoy hablando A la evangélica A ver qué A ver qué dice Este Porque les digo Supuestamente Nos íbamos a ir A las 2 y media Claro que no Pero bueno Ahorita ya nada más Me pongo el pantalón Chambarrita Me voy a poner Tenis Sí tenis Y fuga Cuando diga Pero todavía me duele la cabeza Y aparte siento que es la cruda Y ya hambre Entonces Me siento mal Aparte tengo sueño No sé si quedarme en Morelos O qué Pero bueno A ver qué Ya llegamos a la casa Ya estamos aquí Y nada más que las mamás Es que andan con los vecinos O sea con los niñitos Pero ya vamos a comer Porque yo tengo un hambre Que no se me hagan Déjenme Les enseño La mesísima Mesa 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 Mepoato Pozole Aprovecho Oigan Pues que les cuento Estoy aquí Porque estoy siendo un sonido Y estoy llorando Y yo siento que vengo bien mojada Según yo no iba a venir a las O sea Me iba a ir Porque aquí estoy en Morelos todavía A las 8 Porque a las 11 es la que da tiene Son las 10 Y yo apenas voy Ay no Me quedé pero dormida Es que todavía ando Desvolada Del otro día Y ayer Yo con mis carcajados A las 12 De la De la madrugada Ay si me mojé bien Fue de la espalda Ahorita me estoy sintiendo Pues digo ¿Por qué siento tan Tan fresquito? Porque ando toda mojada Ay que horror Bueno Ahorita ya les Les Mi mamá nos dio pozole Ahorita les enseño Digo les grabo Cuando llegue A sacatecas No A ver que pase Déjenme Dejen ahorita llego Que les grabo Pues que la mujer De las 11 Canceló Y Y Kiki me dio un red Porque ya Dejo de trabajar Entonces Pues de aquí vamos Ya Ahorita Pues voy a calentar Reposadito Para desayunar Y muy cierto Kiki me dijo No te trajiste pastel No me traje pastel Tan rico que estaba Pero bueno Este Ay a mi me gustan Muchos los mentes De Kiki Déjenme les enseñar Que les voy a mostrar Sigue llueve Llueve Ay no Ya les había dicho Que a mi no me gusta Que llueva Pues ya está Llueve Llueve Me gustan Estos lentes También me quiero Comprar unos lentes Bueno Este pues Ahorita les grabo Cuando Ya me vaya a la casa Yo creo No estoy Que sueño Mi mamá y yo Dormidísimas Ay no Bueno ya Dejen Deja de grabar Ay no Ayer no manches Déjenme les cuento Yo estaba con unas carcajadas Y Kiki y yo Nos quedamos en el mismo En la misma cama Y mi mamá Ya deja de De reírte Porque Kiki va A trabajar temprano Y ella también Con el celular Pero yo estaba ayer Con las carcajadas Bueno ahí viene Bye Oigan Ya llegué a la casa Y adivinen que No hay luz Como siempre No hay Fucking luz Este Pero como que Se fue hace poquito No se fue hace mucho Saben que A mi se me olvidó Llegar a A la Simi A comprar Mis pastillas Para dormir Porque no tengo Y si no Me las tomo No me puedo dormir Ay pero es que No saben Un aire horrible Ahorita Una pobre muchacha Fuimos a A Walmart Y una pobre muchacha Estaba así Con un puesto De tostadas No bueno Casi se le iba El mugre puesto Horrible Pero bueno Ahorita a ver A ver si se quita Un poco más tarde Y voy Son como las Cinco No se que hora es Que me veo Que hora es No son las 6 6.14 Ahorita me voy a poner A calentar mi pozole Nada más que Como andaba con la chiqui Haciendo compras Y así Compramos un matcha Un bubble tea Y ahorita Me lo venía tomando Y pues Llena Y también Ella compró Unas papitas Bueno no Papitas Como chorritos De esos De maicito Con un amarantito Saben bien ricos Y pues comí Y ya Entonces bueno Ay no está haciendo Un aire horroroso Según esto Creo que si les dije El otro día Estaban aquí Los de la comisión De la luz Y según Que habían cambiado No sé Algo que estaba Quemado Dijeron Ay ya ya Se lo pusimos Ay si se lo cobran En el En el ¿Cómo se llama? En el recibo Pues así Y yo Y Y vean No hay luz Pero bueno Pues ya Ni modo Ni modos Bye Que al cabo No me pueden ver Bye Oigan ya estoy aquí Con el pozole Estoy con el pozole Marraneando Obviamente Pues provecho Son las 7 Casi media No ha llegado La luz Quién sabe Si llegará No voy a salir A la cima Y la neta No porque Tengo mucho frío Pues ya De hecho mañana Voy a entregar Los premios Entonces tengo que buscar Que se los voy a dar A la muchacha Porque yo no en cuenta Porque resulta Que la muchacha Es de De por aquí cerca No tan lejos Entonces Si mañana Se los voy a entregar Pero bueno ya Déjenme Sigo comiendo Buenas tardes Me desperté Bien tarde La verdad Porque me voy a dormir Bien tarde También Pero bueno Ahorita lo que Voy a hacer Es bañarme Voy a bañar Para ir A Para ir a entregar Para ir a entregar ¿Cómo se llama? El cuadrito De estos cuadritos Que hace la Kiki Lo tengo que ir a entregar A las 4 y media Y ya son como las 3 Son cuadritos Para El 14 de febrero De constelaciones Están bien bonitos Bueno se los voy a entregar Aquí Bajandito Pero me quiero bañar Antes Porque me siento bien rara Este Y después Y después De bañarme Querían ir A Quería ir a Al mandado Pero yo creo que No voy a pedir El comida de Overeats No debería Pero ¿Oyeron eso? El aire Me quiero Volver a poner Mis matrecitos Este amarillo Está bien boni Bueno La cosa es que Voy a hacer eso Ahorita nada más Comí Un poquito De galletas marías Que todavía tengo De la semana pasada Y un yogurt Eso fue lo que Almorcé Y ahorita Antes de irme Voy a comer Me pido algo En over eats Porque tengo un descuento Y Pues pido de comer No sé qué pedir Ahorita checo Pero bueno Voy a hacer eso Y Ya les grabó Ah les decía Quiero ir a comprar Un moñito Para ponerle A la cajita Donde le voy a entregar A la Ganadora Sus premios Este Un moñito Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues nada más Yo creo que hasta mañana Voy por El mandado O sea Me voy con la Kiki Y después me voy Por el mandado Cuando acabe Porque mañana también Tengo queratines Gracias a Dios Entonces pues sí Eso es lo que voy a hacer Ahorita me puse a lavar Los trastes Porque ya hay agua O digo Hoy si hay agua Hoy luz Todo Entonces voy a aprovechar Prendí el boiler Porque siento que Como O sea Si salió el sol Ya no llové Ni nada Salió el sol Y me apago esto Si salió el sol Pero poquito O sea Está nublado Pero si salió poquito el sol Como que sí calentó Un poquito el agua Del boiler solar Pero no está A las 100 Y la verdad es que yo Soy bien frio lentita Entonces ya Ya prendí el boiler Ya casi no me duelen Las piernas Porque Ay no manchan Ayer para subir Tanta escalera Y bajar Ahí con Angélica No manchan Yo me estaba muriendo Literal Pero bueno Ya Ya hice eso Y ahorita ya Nada más me baño ¿Qué hora es? Déjenme ¿Qué hora es? Sí Las 3 días Entonces es temprano Hago eso Y ya me Me lanzo Porque a la muchacha Que le voy a entregar Lo del sorteo La voy a ver a las 6 Pero en Guadalupe Entonces sí tengo que Tengo que irme temprano De aquí como a las 5 20 Más o menos Sí como 5 20 Entonces pues sí Tengo que hacer eso Y pues nada Ahorita les grabo Cuando yo me vaya Oigan pues como La puerca que soy Me pedí un yakimeshi Y un rollito Y ya estoy Tragando chicas Me estoy comiendo Pero menos yakimeshi Son ya las 4 4.36 Ahorita nada más Termino de comer Me pongo otra chorra Porque esta está Media ligera Y Nos vamos Nos vamos Nos vamos Este Porque el aire está Horrendo O sea Horrendo el aire Súper fuerte Y Que Voy a ir a llevar Voy a llevar A de hecho En un paquete Y voy a entregarle A la muchacha El A la ganadora Pero como voy hasta Guadalupe Pues sí tengo que irme Temprano Oigan traigo En la mente Este Hacerme un cambio de look Ya Ya o sea Les digo En septiembre Me arruiné el cabello Y ahora estoy pensando En arruinármelo otra vez Pero ahora sí bien Sí quiero algo Súper súper drástico No sé por qué Pero sí Bueno déjenme como Ahorita ya les Les digo cuando ya nos vayamos Vean Con mi suerte Es de lo peor Voy Ya entregué el paquetito Y la mujer Ahorita va pasando Sí les digo Pero bueno Ahorita No se tardan tanto En pasar estas Porque Hace como dos minutos Paseo y paseo otra Espero Bueno Ya fui a DHL Ya entregué este paquete Y ya entregué el sorteo Bendito se dice Se fue muy pronto Ayer Dije quién era la ganadora Y ya se fue Pero bueno Ya Y ahorita voy a Llegar a Walmart Le traje La bolsita Para llegar a hacer Mi mandada Ah Para acá Es grande Llegar a un plash Bueno Escuchen mi carrito Como suena A lo mejor no lo van a escuchar Pero bueno Ya voy saliendo Él con mi carrito Luego nosotros Le vamos a comprar Como cuatro cosas Y no ando de mucho Pero luego Yo le daba Y suena bien raro Y toda la gente Nada volteaba Así como que Pero bueno Venga aquí hay un Un árbol Caidísimo Oh my god Si yo tomé una sola mano No bueno Dejen ya la de rato Porque siento que Ahí viene la ruta Si hay un tráfico Ay no Bueno Aterrizar en la casa Solo que Como compré una leche Luego luego La dejé en el refri Entonces ya dejé Los cosas como de comida Un escuizote Que me compré Les voy a enseñar Nada más Lo otro que me compré Que son dos cosas Les digo es que Fui por poquitas cosas Como esta semana Pues la empezamos En martes Puede decir Literal Entonces bueno Papel higiénico Este me gusta El petalo Jumbo El otro que compré No me gustó Ya casi me lo voy a acabar O sea este Me dura Un rollo Por semana Y ese otro Me duró como Dos rollos Por semana O sea menos No me gustó Y ya por último Me compré Esta cosita Que yo me quería Comprar la de Beat No sé si recuerden Que yo tenía Un video De la de Remington Pero ya no sé Qué le pasó Aunque me estoy acordando Que se trae un cepillito Que creo que voy a empezar A utilizar para mi carita Pero bueno Me quería comprar la de Beat Como les digo Otra recortadora Recortadora Pero no me la compré Porque Está mucho más cara Solamente la vi en Soriana Y está como en 500 530 Más o menos Y se me hizo muy cara O sea si sabe padre Pero se me hizo muy cara Esta está en 345 En Walmart Y pues me gustó Entonces a ver qué pasa Vi una reseña Nada más No como dos Y pues decían que sí Estaba bien Esta también Ya trae sus pilas Y todo Esta es como que Para bikini Y O sea pues una Rasuradora Recortadora Es de la marca Conner Y se ve padre Nada más que sí Trae este aditamento Chiquito De hecho trae dos Uno bien mini Y otro chiquito Como el de la Beat Que es Esta la que Esta la quiero Para La quiero Para el rostro Ya ven que yo Me perfilo Bueno me hago Mi dermaplaning Que es pues Básicamente Rasurarte La cara Solo que es Obviamente en seco Y esta me gusta Porque es seco Y mojado La puedes utilizar También En la Ducha Está súper padre Entonces Si me gustó Me gustó Bastante Trae que si Sus Peinecitos También para la ceja Que yo si me la recorto Porque no sé si puedan ver Mis degas Si están larguillas Entonces pues bueno Ya Compré eso Oigan estoy En el episodio En el episodio Número Que episodio es este El 11 de la temporada Nueva Nueve Donde Sheldon y Amy Ya van a A tener coito Como dice Sheldon Nada más que no sé Esta la verdad Yo ya no me acuerdo Desde la 6 No me acuerdo ya De ningún Capítulo A lo mejor no los vi todos Y eso yo no lo vi No me acuerdo Entonces estoy bien emocionada Ay la verdad es que The Big Bang Theory Es otra de mis series Más fabs Oigan tengo mi Mi sushi Solamente me comí uno Y aquí Mesh También me quedó Entonces Pues miren Ahorita Voy a cenar bien chido Entonces pues ya Fue todo lo que compré chicas Porque les digo Esta semana Pues como no Empezamos en martes Ay mis pastillas Se me olvidaron Tenía que haber ido A la Simi Por pastillas Yo creo que Hoy tampoco duermo Ay es que tengo que Tengo que comprarlas Y como yo siempre Las compré el lunes Y ayer estaba horrible El clima Pues no las compré Pero bueno Voy a ver eso Y ahorita Les digo a ver Que onda Oigan Oigan mi toalla Está toda Ahí Así Así como yo Chueca Bueno déjenme Abro esta Y ya les Yo creo que les voy a hacer Un videito Platicándoles Cómo me fue Con esta cosita Pero bueno Ya Bye Hay una razón Muy grande Por la que a mí No me gusta Ver nada En español O sea Nunca me ha gustado Prefiero ver Todo subtitulado Pero como yo Empecé a ver Desde que estaba Muy chiquita De Big Bang Theory Y la pasaban En En Warner Creo Ya la La pasaban Doblada Pues por eso La La seguí viendo Así Pero saben Que si me acuerdo Mucho de la voz De Amy Pero en inglés Ya no me acordaba En español Bueno La cosa es Que Es que creo que Primero la pasaron Doblada Y ya después Subtitulada Pero bueno La cosa es Que les digo Que no me gusta Porque ya empecé La décima temporada Y ya me les Cambiaron las voces A Howard Y a Penny Y eso Me Cae muy mal Justo O sea Llevo como Tres minutos No Sí Dos minutos Del episodio Uno Y estoy Muy triste Porque Pues no sé O sea Llevo Diez Temporadas Bueno Nueve Temporadas Con las mismas voces Y que te las cambien Es algo horrible Díganme por favor Si a ustedes les pasa igual También me pasó En Smallville Yo esa serie La empecé a ver Cuando En En el Canal 5 Entonces La vi En En español Entonces La vi también Ah igual Aquí en Amazon Prime Ay que por cierto Ya me va a tocar La mensualidad Me acordan Oye También me toca De Spotify Bueno Este Les decía Ay oigan La de Plasio La hace Ya no me acordaba Lo bueno que yo voy a pagar Menos porque Bueno De eso les cuento Ya el viernes Cuando sea mi Mi sesión Pero bueno Les decía También me pasó Con Smallville Me lo cambiaron No me pueden ver Porque Literal Estoy a oscuras Pero bueno Ya mañana Mañana las veo Chicas Porque Ya es bien tarde Es como una de la mañana Ya nada más Me voy a lavar la cara No me puso nada De maquillaje Ni nada Pero me la voy a lavar Por ponerme mi crema Lavarme los dientitos Y Voy a dormir Porque No tengo sueño Pero bueno Porque mañana Pues no sé Si tengo caratinas O no Angélica no me dijo nada Le mandé un mensaje Pero yo creo que Yo estaba dormida Y yo creo que En la mañana me dice Pero igual Me tengo que despertar Temprano Para Desayunar Porque si quiero desayunar Aquí Entonces bueno Mañana nos vemos Chicas Oigan Tardísima Yo me quedé dormida No hice la primera Ahorita ya son las 12 No desperté Que si había una A las 11 Y otra a la 1 Miren yo Dormida Entonces bueno Me hice mi Mi licuado Me lo voy a llevar aquí Y ya me voy Porque pues no me dio tiempo De desayunar Literalmente Me acabo de despertar Hace unos 20 minutos Me puse El bloqueador Aunque está Nubladísimo Y está llueve Y llueve Pero bueno Vámonos Vámonos No me voy a maquillar No me voy a llevar Nada para maquillarme X ¿Qué me falta? No pues nada Ay me voy a hacer una trenza Nada más Antes de irnos Y Sí Ahorita ya les grabo Cuando llegue con la Kiki Apenas voy llegando a la casa Son las 9 No recuerdo Que fue el último Que las grabé Pero me dan cuenta Que Kiki me había dicho Que Que hablara la radio Que porque estaban dando Cortesías Para el circo del miedo Ya saben Cómo me siento yo About Mierda Entonces yo Pues hablé Y que así me la dieron Y ahorita llegamos Al mugre circazo Y Y Angélica Dio su nombre Y ya la dejaron pasar Y luego ya pues ya no hago más Que yo no estaba No pues yo me enojé Y aparte de que a mí Esas cosas del miedo Ya saben que a mí Eso no me gusta No me gusta No me gusta Y yo dije Ay no saben qué Bye Bueno voy llegando Espérenme Platicaba Entonces ya Yo le dije Ay no Pues si no estoy Vámonos Yo no voy a pagar Porque me asustan Y pues la neta no Y miren pues ya Nos venimos Kiki muy tristes Pero pues la verdad No Ya no tengo Más que hacer Pedí Pedí una Una paleta Por cierto De Beauty Box Y ahora sí La última La última Porque les digo que En En marzo Voy a hacer Mi reto De no comprar Maquillaje Espero poder Oigan Pues nada Me voy a poner a ver The Big Bang Theory Estoy muy triste Porque ya se va a acabar Siento que voy a llorar mucho Fueron Muchos años O sea que duró la serie Y obviamente yo Nada más vi Poco ¿Verdad? Pero bueno Pues sí No tengo nada que hacer Ya mañana No voy Les decía Lo de la paleta Que no Porque ya ven Ya ven que les había dicho Que iba a grabar No voy a grabar Te mejor grabo Hasta el viernes Que tengo O sea que me va a llegar La otra paleta Si Dios quiere Porque La otra ya ven Yo les había dicho Ay de Beauty Box Que pagas Antes de las dos Y te lo mandan Hasta el otro día Siento que sí Ellos sí lo mandaron Pero los de DHL Hasta que les dio su gana La mandaron El problema Pero bueno X A ver si me la mandan Mañana Para que llegue El viernes Si no Pues ni modo Es que ya la quiero usar Pero bueno Voy a poner a hacer eso Y ya las veo Hasta mañana Adivinen Yo estaba despeinada Me acabo de despertar Pero desde ayer No hay luz Se fue la luz Como siempre Ya esto ya aparece Aquí De siempre Y yo quiero hacer Un en vivo mañana Bueno les digo Nada más que Saben que Ya ando cargando Mi celular Con mi pila Nada más que Ahorita voy a salir A Hacerme el depósito Para Para apagar La La paleta No me iba a despertar Dije Ay no O sea me Me despertaba Y veía la hora Y veía que no había luz Y dije Voy a seguir dormir Pero me acordé De que tengo que Hacer eso Antes de las dos Para que me la manden hoy Entonces Vámonos Y luego no hay Pues luz Para usar la licuadora Para mi Para mi licuado Cero licuadora Cero licuado No bueno Entonces No voy a O sea todavía No voy a despertar Hasta mañana Hasta mañana Hasta que llegue la luz Entonces voy a eso Rápido Lo hago Y ya Vamos Bien bendiciones Acaba de llegar la luz Llegué Y llego Llegué Y llego Y aquí me estoy comiendo Las gomitas Que ayer compré Para el circo Pues no Entonces Voy a aprovechar Para hacerme Mi licuador Rápidamente Y de verdad Sí Déjenme voy a eso Ay que lo compuse Para nada Déjenme voy a eso Lo más importante Dejen 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 Hago eso Ya fui a hacer Mi Mi depósito Y apague Y así Oigan yo sigo Con este suéter Desde el domingo Lo mío es andar Con la misma ropa Todos los días Ya lo vieron Pero no Hoy ya me lo cambio Es que está bien a gusto De la neta Sí está bien a gusto Bueno déjenme Hago mi licuador Rápido Y tengo que Que se nos vaya La luz otra vez Porque yo ya No confío Les decía No me acuerdo Si sí les dije O nada más pensé Que lo más probable Es que sí me cambié De casa Y es lo único Que Que quisiera Porque ahorita De verdad Ya esto Del agua Y la luz Ya es demasiado A mí ya me quedó Muy mal Que nunca haya Luz Nunca haya agua Entonces Sí Ya necesito un cambio Oigan ayer Me transquilé Las cejas Me quité el piquito De acá Me las transquilé Aquí siempre He tenido Como un gap Un espacio Donde no tengo ceja Y cuando me la corto Se me ve así Como que no tengo ceja Pero pues Es que es por eso Porque Como mis vellitos Crecen mucho Están largos Y tapan Pero como me los corto Para que no estén Tan tan Ya están largos Pues ya se ven Pero ¿Qué quieres? Déjenme Voy a hacerme eso Y ahorita Ya les grabé Bien Pedí Tacos Voy a comer Son como las 5 pasaditas Y ahorita No voy a comer Me meto a bañar Porque no hay gas No hay gas No hay gas Entonces tengo que aprovechar Déjenme como Aprovecho Oigan pues rápidamente Me bañé Con agua Súper calientita Gracias a Dios Porque vean Ya no se ve O sea ya son como las 6 Casi media 6 16 17 Y ya No hay luz casi O sea vean esto Algo les iba a decir Algo les iba a decir Pero bueno ya me alcancé a bañar Me depilé Porque mañana me toca depilación láser Me depilé las axilas Ya solamente Axilas Y voy a empezar con el bigote Estoy emocionada por el bigote Mañana les cuento A ver que onda Y bueno Siguientes vlogs Y obviamente en el video De depilación láser Les voy a estar contando Que onda y con lo de Depilación láser en cara Estoy súper emocionada Ya me siento aquí los vellitos Uy pero bueno Siento que me va a doler No sé Uy Me siento Preocupada O sea Mazo Porque Kiki no se ha hecho en cara Entonces Kiki era mi referencia En piernas y en axilas Pero ahora sí no tengo Ninguna referencia Entonces eso me da un poquito de miedo Pero bueno Me imagino que no ha de ser Lo mismo Cara que 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 cuerpo Entonces bueno Ya mañana les contaré Qué onda Bueno Me voy a cepillar el cabello Oigan Ahorita que les enseñe Estaba escuchando esta canción Que me gusta bastante Imagínate Remix De Jay Cortez Con Wisin y Yandel Wisin en esta canción Me da vida Porque es el único Que pronuncia bien las cosas Me gustaría ponérselo Pero Ponérselo A ustedes Pero no puedo Pero de verdad me da vida O sea es el único Que dice Imaginaste Pensaste No le pone la S Al final tan Odiosa Que me cae mal Que los reguetoneros hagan Él me da vida Porque no lo hace Al menos en el último Verso no lo hace No No me he fijado Sin los otros Sí Ahorita me fijo Este Pues eso estoy haciendo Me quedaron Totopitos Al final No los van a ver Pero yo creo que Ahorita me los como Me siento bien A gusto Y a limpia Es que no me pueden ver No sé Este celular No sé por qué No agarra O sea todavía Hay un poquito de luz Pero no sé por qué No agarra bien la luz Pero bueno Ya Ahorita les grabo Si no ya hasta mañana A ver si llega la luz Ya voy saliendo De mi casa A lo de la depilación Y Vi que ya llegó El paquete de DHL Entonces voy a ir Voy Voy bien tarde Pero Quiero llegar Por el paquete Ay no les juro Que yo de verdad no O sea Espero que sí De lo peor O sea no voy De que es súper tarde Pero si está lleno Un DHL Sí voy a ir tarde Pero bueno Ni modo Voy De que si me da sol Me quiero Resguardar Y que no tengo bloqueador Aquí Bueno de aquí para abajo Porque no te puedes poner Nada cuando te hacen Láser Ay mi pelo Entonces nada más Tengo bloqueador Nariz para arriba No quiero que me de Sal Bueno déjenme Caminar lo más rápido Que puedo Pongo mis rolitos Para caminar Rápido Hay amixes No Yo creo que hoy fue La que más En la que más Yo he tenido Dios mío Qué horror Pues ya vengo saliendo De la depilación No manchen Me dio un pavor Porque Bueno sí Creo que sí Ya les había comentado Ya empecé Hoy fue mi primer Sesión Ay bueno Voy a ir por aquí Fue mi primer sesión En bigote No bueno No bueno Yo tenía mucho miedo Porque Me echo en Piernas Duele horrible Axilas duele Todavía peor Yo dije En bigote Pues también me va a doler un buen Y saben qué Es que no puedo grabar Donde haya música Bueno O sea yo estaba Con un temor Así feo Entonces No bueno Yo estaba así Cada vez que me pasaba La maquinita Yo estaba así Saltaba Ay dije Ay este muchacho Se va a estar burlando Bueno no Pues horrible No Sentí dolor Como por ejemplo En axilas En piernas O sea no se siente dolor No es doloroso Si sientes a lo mejor El pequeñito Yo por ejemplo Aquí Aquí abajo Tengo mucho vello Como muy grueso Está grosecito Entonces yo sí sentía Ahí como Como si una liguita Así Mini Mini Liga Me estuviera Me estuvieran Haciendo así Con la liga Pero O sea dolor No duele Si se siente Y como es en la cara No sé A mi me daba mucho miedo Será que Como empecé Con el hacer En cuerpo Pues yo tenía Como que ese miedo Entonces si me daba miedo Además de que No sé Se siente raro No sentí calor Sentí mucho calor En las axilas En el rostro O sea en el bigote No sentí calor Pero no sé Raro Raro Miren Me cuesta Pasarse Por el puente Pues el puente Está aquí No entiendo Oigan Me puse esta mascarillita Que me regalaron Con la compra De The Beauty Box De hecho Estas mascarillas Ya no se las recomendaría Chicas Porque Su efecto Nada más Es como de una puesta Y ya Y aparte Es que no quiero hablar Mucho Y aparte Es mucha basura La que generas Si te pones mascarillas Estas Es que yo de estas cosas No compro Como lo han visto Yo casi no me pongo Nada en la carita Más que mis cosas Y ya O sea Como mascarillas Así Casi no Pero bueno Me puse esta Porque pues me la regalaron Y dije Dice que era como calmante Entonces miren Pues yo ya me la puse Ni sé cuánto tiempo La tengo que dejar puesta También es súper 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 malo Que se las dejen puestas Para dormir Es que estaba en coreano No sé qué es esto Sí Made in Korea Dicho en coreano No dice cuánto tiempo Bueno a lo mejor Si dice Pero en coreano Dice que es Trae aloe vera Ácido hialurónico Ajá Me la va Me la va a humectar Bien rico Bien suave Bueno Ahora voy a dejar unos 15 minutitos Déjame boclar No ha llegado la luz Seguimos en luz Hoy es el cumpleaños De una amiga Y a lo mejor voy Es la 1.20 Yo creo que sí voy a ir Un poquito más tarde No he podido desayunar Porque pues no hay No hay licuadora O sea no hay luz Una almorzada Me he comprado ahorita Una de las gorditas De las que me gustan Pues eso fue lo único Que desayuné Digamos Pero pues sí Tengo hambre Pues ni modo Ni modo Ni modo Ay no Les digo que ya De plano yo ya estoy No hay gas Tampoco hay gas Ay no Les digo que yo ya no Esto ya no me está gustando Para nada Pero bueno Estoy Tendiendo mi cama Que tengo Mucho tiempo Que no la atiendo Nada más llegaba Y me dormía así Entonces déjenme tenderla Ahorita me empiezo A arreglar Ojalá llegue la luz En un ratito Como ayer Pero pues si no A ver qué Ahorita intenté marcar Al 0.71 Pues no pude Que porque mi celular No traía saldo Pues que traigo mi plan No sé A lo mejor esos números No los agarra sin saldo O sea con el plan Nada más Pero bueno Déjenme hago eso Yo te les grabo Cuando ya nos vayamos A ver Les digo a ver qué onda Oigan ¿Qué creen? No aguanté mucho la cosa Es que casi A mí no me gusta Ponerme esas cosas Me la puse Como unos 12 minutos Nada Ya me la quité No me acordaba Que hoy es el El en vivo Y yo diciendo Que si voy a ir a mi amiga Chale Pues ni modo No voy a poder ir Es que es el en vivo Ni modo Este Ay siento la piel rara O sea gusto Pero todavía traigo Un chorro de esa cosa Y me la pongo Acá Miren Aquí por ejemplo Siento un buen En la papada Y en la nariz Nada Eso quiere decir Que tengo la nariz Bien seca Que ya lo sabía Pero Eso me lo confirma La naricita Para que me la Hidrate bien No puedo Porque tengo el en vivo Se me había olvidado Totalmente Pero bueno Ahorita a ver qué pasa A ver qué pienso Pero pues no No hay nada que pensar Ya les había dicho Oigan tuve que salir Me cambié Me puse otro chamar Tuve que salir Porque Ya me hace falta Mi aceitito De terrumar Y vi en el marketplace De Facebook Que tenían el jumbo En 300 O sea Como a mitad de precio Entonces dije Ay pues lo voy a comprar No tengo dinero No tengo dinero Pero yo aquí Comprando cosas Entonces Ay me hubiera traído Dinero para comprar Oigo No hay luz Yo no puedo marcar Al 071 No me dejan Este Porque no tengo saldo Les digo Lo del plan Pues ni modo Pero ahorita estaba chequeando Aquí por la calle Donde yo vivo Antes Cargaban los carritos Los eléctricos O los policías Yo creo que ahorita Lo que voy a hacer Es cargar mi celular Eso hace que voy a cancelar El en vivo Bueno Les digo Puras fallas Pero bueno Déjenme ya Voy a hacer rápido eso Y ahorita a ver Que pasa Porque ya en mi celular Tengo 50% Y ya no tengo batería De las Recargables O sea Las portátiles Porque las Ya me las gasté Ay No lo puedo Pero le aguanto mucho Es lo bueno Que me gusta De este celular Que le aguanto Un buen Me le traigo Los datos Desde ayer Y él sigue a cocinar Pero bueno Déjenme voy Lo del aceite Y ahorita les grabo Como siempre Se me olvida grabar Disculpen Pero bueno Ahí estuvimos con Meli Un ratito Con mi cena Y ahorita estoy aquí Con mi mamá Me voy a quedar aquí Con ella Y mañana me voy Pero ya voy a terminar El vlog Espero les haya gustado Gracias Y nos vemos La próxima semana Bye